El Fri se está llenando del país y el país se está llenando con el Fri Cada vez somos más, somos más, somos más Llega gente de aquí y de allá En el campo y en la ciudad Cada vez más gente le dice que sí Para todo y así ¡Viva Fri! ¿Cuánta gente junta? Más obreros, más campesinos, más mujeres, más jóvenes, más profesionales Le van a decir que sí a Jacobo y al Fri Y ahora para que Jacobo ¡Vos hay para que ganes! ¡Que Jacobo te acompañe! ¡Vos hay para que ganes! ¡Que Jacobo te acompañe! Un día como hoy, 9 de octubre de 1934 Nace en Santo Domingo Jacobo Magluta Azar Contador y político dominicano Su padre, Jacobo Magluta Era dominicano de origen libanés Su madre, Elena Azar, era libanesa Contrajo matrimonio con Ana Elisa Villanueva Con quien tuvo a su única hija Consuelo Elena Magluta Villanueva De profesión, contador público autorizado Se dedicó a la política Llegando a ocupar la presidencia de la república Sustituyendo a Antonio Guzmán Luego de su deceso Fue presidente del Senado Vicepresidente y candidato presidencial Del Partido Revolucionario Dominicano En 1986 Fundó el Partido Revolucionario Independiente PRI y fue candidato de este partido En 1990 Por su capacidad para gobernar Su carisma Su compromiso social Entre otras virtudes humanas y profesionales Se nombró en su honor La avenida Jacobo Magluta Ubicada en la prolongación De la avenida Charles de Gol Desde la carretera Mella Hasta la avenida República de Colombia Bajo la ley número 168 Guión 97 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 Gracias por ver el video.